Hagamos un silencio, hagamos un zapito, empieza un cuentito y vamos a escuchar. El nombre de este cuento es El nombre del árbol. Resulta que en este pueblo había terminado el verano y este era el último arbolito que tenía frutos para comer. El más anciano del pueblo recordó, si de los frutos queremos comer, el nombre del árbol debemos saber. Entonces decidieron llamar al ratoncito para pedirle ayuda. Llegó el ratoncito y le dijeron, debes ir a la casa del gran jefe para preguntarle cuál es el nombre del árbol. Corre, corre ratoncito, corre, corre sin parar, a la casa del gran jefe, muy prontito has de llegar. Te saludo gran jefe, ¿puedes decirme por favor cuál es el nombre del árbol de los frutos multicolor? El nombre del árbol es Ubungelama, dijo el gran jefe. El ratoncito repitió Ubungelama y muy entusiasmado corrió tan rápido como pudo, pero en el camino se tropezó con un arbusto y rodó, 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 rodó y de tantas vueltas el verdadero nombre se olvidó. Cuando llegó, dijo, el nombre del árbol es Ubungesata. La gente del pueblo repitió Ubungesata, pero ningún fruto del árbol cayó y muy avergonzado el ratoncito se marchó. Entonces, el anciano dijo, llamemos a la oveja. ¡Meh! Vino la oveja. Corre, corre, corre la ovejita, corre, corre sin cesar, a la casa del gran jefe, muy prontito has de llegar. Te saludo gran jefe, dijo la oveja. ¿Puedes decirme por favor cuál es el nombre del árbol de los frutos multicolor? El gran jefe respondió, el nombre del árbol es Ubungelama. Ubungelama, dijo la oveja. Y muy entusiasmada, se fue saltando las montañas, recorriendo el bosque, y en el camino se encontró con una amiga muy conocida. Y se saludaron, se abrazaron, charlaron, se contaron un montón de historias. Y tanto charlar, el verdadero nombre del árbol se olvidó. Despidió a su amiga, y cuando llegó al pueblo, dijo, ¡El nombre del árbol es Ubungetama! La gente del pueblo, repitió, Ubungetama. Pero ningún fruto del árbol cayó, y muy avergonzada la ovejita se marchó. Entonces, el más anciano dijo, ¡Vamos a llamar a nuestro amigo el gato! Corre, corre el gatito, corre, corre, sin cesar, a la casa del gran jefe. ¡Miau! Muy prontito has de llegar. ¡Miau! Te saludo, gran jefe, dijo el gato. ¿Puedes decirme, por favor, cuál es el nombre del árbol de los frutos multicolor? El gran jefe respondió, ¡El nombre del árbol es Ubungelama! Ubungelama, dijo el gatito, y se fue muy contento con la respuesta, saltando, saltando, y corriendo, y jugando. Y en el camino estaba un poquito cansado, y como es muy perezoso este gatito, se durmió una siestita. Y cuando se despertó, se acordaba de lo que había soñado, pero no se acordaba del verdadero nombre del árbol. Entonces, cuando llegó al pueblo, dijo, ¡El nombre del árbol es Ubungelata! La gente del pueblo repitió, ¡Ubungelata! Ningún fruto del árbol cayó, y muy avergonzado, el gatito, ronroneando, se marchó. ¡Vamos a llamar a la tortuga! Dijo el más anciano. Muy despacito, se tomó su tiempo. Llega la tortuga. Tortuga, ve hasta la casa del gran jefe, y pregúntale cuál es el nombre del árbol. Pero antes de ir, la tortuga volvió a su casa, y le preguntó a su madre, Madre, ¿qué debo hacer para recordar un nombre? Y la mamá le dijo, Debes repetirlo y repetirlo sin cesar. Corre, corre, despacito corre la tortuga. La tortuga corre, corre sin cesar. ¡A la casa del gran jefe, muy prontito, has de llegar! Te saludo, gran jefe, dijo la tortuga. ¿Puedes decirme, por favor, cuál es el nombre del árbol de los frutos multicolor? Y el gran jefe respondió, El nombre del árbol es Ubungelama. La tortuga repitió, Ubungelama, Ubungelama. Muy despacito, Gracias, le dijo. Y se fue por el camino, repitiendo el nombre del árbol, Ubungelama, Ubungelama, Ubungelama. Cuando llegó al pueblo, dijo, El nombre del árbol es Ubungelama. La gente del pueblo repitió, Ubungelama, Ubungelama. Y uno a uno, los frutos del árbol cayeron, y todos festejaron y muy contentos se rieron. Hasta el gran jefe vino a compartir de los frutos, y también invitaron al ratoncito, invitaron a las ovejas, a Puff y a su amiga, invitaron al gatito, y para celebrar tanta abundancia, y que ya nunca más pasarían hambre, agradecieron al árbol, a todos sus amigos y amigas, al gran jefe y a la tierra, cantando esta canción. A la tierra, a la tierra, semillita, 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 semillita. Semillita, semillita, semillita. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.